hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal que tengas bonito día que ven nuevo esta es mi cuenta que ven nuevo que coloque fíjense muchísima gente diría que demasiada gente me pregunta pinceladas el shell con las eléctricas que congelan sirve o no sirve yo les había dicho que no me gustaba esta combinación y adivina que hice me puse a probarla en mi cuenta cosas buenas cosas malas ya te las voy a explicar si te gusta esta clase de contenido no se te olvide darle like al vídeo y suscribirte al canal los ganadores ojito de las armas prisma saori va a ser un videito y les va a colocar el i de allí y bueno yo mañana se los comparto si o quizás en la comunidad se los comparto ok fíjense cómo luce bueno no tenía nuclear amplifier si en este puesto de mandar no tenía nuclear amplifier y lo estoy probando en mi hangar en mi cuenta así que lo probé así lo coloque full full tanque full tanque para que tenga máxima durabilidad pero no voy a ir a dar batalla de frente si no voy a ir a luchar por una baliza lo voy a utilizar como soporte segundo punto el drone el drone que utilice es este es uno que tiene la habilidad especial aquí se las voy a mostrar que te paraliza así lock down paraliza a los enemigos y con estas armas funciona bastante bien también le coloque dos de estos micro chips cada vez que utilizo o activo el módulo activo puff me va a dar un bonus de daño de 18% y como son dos me va a dar 36 y le coloque un efecto negativo acá otro también de congelación si un micro chip bueno super super bien bueno ustedes me habían dicho ayer saque un vídeo graban a full sonicas mejor counter para todos los tanques y ustedes me habían dicho en los comentarios pinceladas para el bendito orochi y yo estaba pensando que tengo en mi hangar y esté en el taller y que la gente tenga así como sé que todo el mundo tiene estas armas o la pueden combinar con spark pueden hacer combinaciones allí y va a funcionar igual si el shell con estas armas eléctricas que congelan sirve como un excelente counter para el orochi con gel si y si tiene criogénicas los misiles y las criogénicas te va a destrozar para que sepas si tiene lanzallamas también te va a destrozar por lo cual yo lo probé de dos formas lo probé con rompe escudos y lo probé con preparación avanzada y me gustó más gente me gustó más de verdad que con la reparación avanzada fue lo que mejor me fue en batalla en liga campeón y porque podía recuperar vida y tenía mucha vida así que fue como que la mejor opción que me pareció al final sí que es lo más resaltante bueno el shell tiene escudos físicos gente tiene escudos físicos así que tienes prácticamente una protección en contra de todos los que tengan armas eléctricas si las armas eléctricas y entonces pues de verdad que esta combinación es recomendable me gustó ahora hay un detallazo yo tengo esto ya maxiado te recomiendo o no te recomiendo que lo subas de nivel porque ya eso es otra cosa así fíjate yo te voy a ser sincero en esta próxima actualización va a venir el dron nuevo iron heart algo así se llama que va a tener una habilidad especial protección en contra de el efecto de congelación y el efecto bombas y el explosivo no sé cómo vaya a quedar ese dron pero tiene pinta que va a ser la evolución del nebula va a ser mejor que el nebula por esa habilidad ahora eso va a frenar a estas armas congeladoras yo digo que sí y no al principio pues pasaban como unos 23 meses mientras ese dron la gente lo va consiguiendo les hablo a nivel de clanes y luego pasan como unos seis meses quizás más para que la gente normal que no gasta dinero consigue ese dron así que todavía pienso que le queda mucha vida útil a estas armas el único detalle sería que el juego haga un balance que por allí puede ser que lo haga pero si te recomiendo estas armas si estás en liga experto hacia abajo si subelas a nivel 9 yo estoy jugando liga experto con cosas a nivel 8 7 6 y me divierto no soy competitivo de que destruyo todo el mundo pero me divierto así que si te recomiendo está esta combinación muy buena opción el único detalle que yo le colocaría extra es un nuclear amplifier para ser sincero para que hagas más daño si ustedes ven que yo aprieto allí reparación avanzada porque me aumenta el dron el daño y fíjense este detalle me acerco casi que lo mato y lo mandé pero a volar los mandé para el agua y me terminaron destruyendo a mí esta combinación shell y snipe me dejó sorprendido muy pero muy útil hay demasiados rebus con gel y esta combinación te permite aunque sea avanzar si aunque sea avanzar que digamos que eso ya es un plus porque a veces la gente no sale de su casa porque hay uno o dos rebus campeando fíjense como ese charanga me bajó toda la vida gente pero en qué planeta estamos o sea este man es súper mega camper me ganó a mí y aquí me termina de dar otro pepinazo y me quitó toda la vida no pude mostrarles al hawk con dos viper y unas dos cheddar sí pero bueno dejamos en los comentarios si tú estás usando la viper todavía en qué robot y cómo te va pinceladas lo tengo por allí lo he visto ojo lo tengo en el orochi me va muy bien ah bueno explícame allí para ver si hago otra prueba ya que estoy usando mi cuenta ok en en resumen el shell si te lo recomiendo totalmente excelente excelente opción me encantó pero bueno si juegas en clan en contra de full revenant full lanzallamas full toxicas full orochi full criogénicas bueno ahí si te diga que no de verdad que a ese nivel de competencia no nos sirve el shell no es tan bueno si no es tan bueno no es la mejor opción pero sí sí que funciona a mí me gustó mucho pero yo juego solo si estos consejos que les doy es para los que juegan como yo solo quizás en dúo pero no a los que son competitivos hay gente que no entiende eso pinceladas porque recomiendas el falcón porque a mí me sirve y a mí me gusta y me parece buena opción jugando solo si vas a jugar en un clan chetado obviamente que no porque te va a salir ahorita pudo revenant pudo revenant pudo fafner entonces pues no vas a tener la capacidad de daño por segundo que tiene un revenant y tampoco vas a tener la capacidad de recuperar vida como lo tiene el revenant con tu falcón sí que son son contextos distintos son totalmente distintos bueno gente ya para finalizar les digo que ayer abrimos ya oficialmente el disco por allí el fin de semana se los voy a compartir a ustedes acá en el canal pero para que ustedes sepan por allí también les voy a mostrar quiénes son los mods oficiales tanto del canal como del disco para que ustedes aquí sepan si ustedes ven que alguien alguien está por allí insultando no importa si es a mí a otro canal a otra persona alguien está insultando por favor me lo dicen o se lo comunican a esos mods yo se lo voy a mostrar si son Zeus jorge dimas o allí está dark bueno él tiene un nombre más más largo pero yo le yo le digo dark y está compadeosa entonces ellos para que también me ayuden y bloqueamos bloqueamos a la gente negativa fíjense que otra vez estoy usando el titán que me encanta y hago destrozos con este titán me encanta me encanta este titán es lo que ya me acostumbre a utilizar a pesar que el luchador es mucho mejor a nivel competitivo a mí me encanta este porque yo juego a nivel de divertirme yo juego para divertirme no para hacer millones de daños sino para divertirme si a veces a veces yo les confieso a veces me pica ese tú sabes y me coloco unos revenant por allí y hago mucho daño pero también me da lag el revenant a mí me da lag así que bueno gente espero que les haya gustado esta combinación de shell con hell y snipe y déjame los comentarios si quieres ver la combinación de shell porque también me han preguntado mucho eso y bueno quiero ir con como que complaciéndolos a ustedes pinceladas prueba esto prueba lo otro prueba eso para que ustedes salgan de duda porque ya yo tengo esas cositas maxiadas y así ustedes ven si vale o no vale la pena este vídeo se va a llamar el perfecto counter del orochi de verdad que el shell me gustó fue por eso es muy bueno en contra del orochi quizás del Fafnir no tanto si si es bueno contra el Fafnir pero es mil veces mejor contra el orochi porque el orochi lo puedes destruir mucho más fácil en cambio los Fafnir de verdad que está complicada la cosa sin rompe escudo está complicado sí bueno gente me voy despidiendo no se les olvide darle like al vídeo suscribirte al canal si te gusta esta clase de contenido y nos vemos por allí en un directo que voy a hacer para que estén allí pendientes y se metan al disco y podamos podamos hablar voy voy a jugar y luego vamos a hablar allí entre ustedes temas que afectan a la comunidad si vamos a hablar de temas ayer estábamos hablando de la gente que baja de liga y me gustó eso porque así yo los escucho y puedo sacar mis como que mis propias conclusiones de sus ideas y compartir eso con la gente de pixonic a ver si hacen algo fíjense esta movida que hice me fui me vine no me fui hija de verdad que bueno tuve suerte esta talla estuvo muy buena estuvo muy igualada a pesar de que había un enemigo que no estaba jugando esos enemigos jugaron muy bien de verdad que hicieron una excelente presión en el mapa pero al final al final pues pudimos conquistar la victoria shell con gel y snipe pasa la prueba le doy una puntuación de 8 no le doy de 10 porque bueno tampoco es que está súper chetada la combinación tiene demasiados counter lanza llamas tóxicas criogénicas bye bye gente que la sigas pasando muy pero muy bien